Bienvenidos al sorteo número 6537 de Durado Tarde para hoy jueves 30 de junio, nos acompañan los delegados del grupo empresarial en el INSA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá, con su autorización juegan las baloteras. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca, recuerde que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo, entre todos nuestros promocionales vigentes en nuestra página web, muy atentos, número ganador el 9732 9732, delegada por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todo.